Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo el fin de semana en Hidalgo. Habló de la reaparición en la escena política del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien ha estado fuera del país en los últimos años. López Obrador señaló que Ebrard le ayudará en su campaña, pero que no tendrá un cargo ni una responsabilidad mayor. El aspirante a la presidencia de la República aseguró que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, lo espía e hizo este anuncio. Ayer dormimos en Tula y a la salida del hotel, allí haciéndose tonto, uno del CISEN, de los de Gobernación, ahí con su celular para tomarme la foto saliendo del hotel. Me puse a pensar cuánto se gasta en mantener a todos estos espías y revisé el presupuesto del CISEN. Cuatro mil millones de pesos al año. Pues ya no va a haber CISEN, ya no va a haber espías. ¡Suscríbete al CISEN! ¡Suscríbete al CISEN! Gracias.